Israel redobló su ofensiva contra la franja de Gaza con nuevos ataques y el número total de víctimas fatales se elevó al menos a 220 después de 9 días de bombardeos. Según cifras del Ministerio de Salud de las personas que han perdido su vida en los últimos 9 días, 45 eran niños. Un 75% de las víctimas fatales son civiles y más de 1.500 palestinos han resultado heridos. Una de las principales preocupaciones de la ONU es que los bombardeos israelíes se están dañando y hasta destruyendo infraestructura vital para el millón y medio de habitantes que viven en la franja. Según Naciones Unidas, hoy 600.000 personas están en peligro de quedarse sin agua potable en medio del verano.